Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a vacunarse en un contexto de alta circulación viral, especialmente tras el fallecimiento de cinco personas por influenza en la región de Ñuble. En el colegio médico recomendaron el uso de mascarillas en caso de presentar síntomas para evitar contagios y hospitalizaciones. Escuchemos el informe de Francisca Cárez. La preocupación por los casos de influenza aumentó luego de que el Ministerio de Salud reconoció que un gran porcentaje de la población objetivo aún no se ha vacunado. La campaña de inoculación gratuita lanzada por el Minsal registra hasta el momento que un 63% de la población de riesgo se ha vacunado contra los virus respiratorios durante este año en el país. Es decir, más de dos millones de personas siguen sin administrarse una dosis. Tras la muerte de cinco personas por influenza, cuatro de ellos no vacunados en la región de Ñuble y en un contexto de alta circulación de enfermedades de carácter respiratorias en las últimas semanas, Valentina Pino, coordinadora de la campaña de invierno del Minsal, reiteró el llamado a participar del proceso de inmunización. Tan importante como vacunarse es hacerlo a tiempo. La campaña de vacunación es una campaña de acceso universal que busca disminuir la muerte y las posibilidades de enfermar gravemente a consecuencia del contagio con este virus. Tenemos más de 1.200 puntos de vacunación a lo largo de todo el territorio nacional. Pueden revisarlos en mevacuno.gov.cl. La presidenta del Colegio Médico, la doctora Ana María Reagada, entregó recomendaciones para aplanar la curva de influenza y recordó que los trabajadores tienen derecho a mediodía administrativo para vacunarse, instando a aprovechar esta oportunidad para proteger la salud pública. Consultar, especialmente llevar a los niños, a los pacientes con enfermedades crónicas, a los pacientes obesos y también a los pacientes mayores de 60 años en cuanto tengan síntomas respiratorios. Si uno tiene un resfrío, usar su mascarilla en el trabajo y durante el traslado para no contagiar a otras personas y en zonas de alta afluencia ponerse mascarilla, ventilar bien. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que los fallecidos por enfermedades respiratorias este año suman 1.700, de los cuales el 91% son mayores de 60 años, por lo que urge acelerar el proceso de vacunación. El virus con mayor detección hasta el día de hoy es de la influenza, el cual registra un 59% de positividad, seguido por el rinovirus que ha alcanzado un 23% de los testeos. Según las autoridades, estas cifras irán al alza.